Yo necesito una profesora para graduarme en una asignatura especial. Juergas y amor. La graduada. Es que lo mío no es el baile. La tuya es el karate, ya lo veo. Yo, cuando lo doy todo, es cuando está por medio el amor. La graduada es Lina Morgan. La graduada. Necesitaba una profesora para graduarse en una asignatura especial. Juergas y amor. ¡Vamos ya, la coja de Lepanto! La graduada. Bien, ahora hacia adelante. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué le he dicho hacia adelante, señorita? ¿De dónde va usted? Yo, pues sí. ¡Cuidado, que haces a loca! Lina Morgan es La graduada. Loco. Con esas palabras puedes hacerme una perdida. ¿Una nueva? ¿No? ¿Nueva tú? No, qué tal. Acaba de llegar de Barcelona. Ah, sí. Sí. Guapa, guapata, ¿cómo se puede alcanzar tanta belleza? Cuando tú naciste rompieron el borde. Y cuando tú naciste también, hija. Tienes los ojos, te lo digo yo, como los calzones de un quinto. Negros y rascaos. Eso es la pura verdad. ¡Dolly de moncar! Esto es para todo el weekend. Claro, hasta morir con los pijamas puestos. No me han dejado sangre ni para hacer una morcilla. La graduada, sí, pero ¿en qué? Sí, es el único ser del mundo que me importa. Benita. Sí, el único. Nunca más volveré a verle. Pero ahora, ahora quiero que se lleve una impresión distinta de mí. La graduada, con Lina Morgan, José Luis López Vázquez, Antonio Ozores, José Sacristán, Florinda Chico, Gracita Morales, la colaboración de Ángel Aranda y la presentación de Maricarmen y sus muñecos. O si no, prefiere, saque la navaja y nos liamos la cuchillada a los dos. Bueno, allá usted. Yo aquí no he venido a la guerra. Pues yo sí, ya ve. Es que me hacéis una gracia. Porque mire, si se derdió, pues se derdió. A mí lo mismo me da ochenta que ochenta. A mí lo mismo, todo en la vida. No se preocupe, tiene usted razón. Pero va a la larga, va por el regao. ¿Qué es todo eso, doctor? Creo que es sencillo. Ha descubierto usted el amor. La graduada. Abrázame, Benita, que es mi mujer. Pero, ¿tu mujer? ¿Crees que te servirá? ¿A ti qué te parece? Que para el invierno lo puedes usar como orejeras. Pues nosotros, en una ocasión, estuvimos en tu misma situación. No quisimos hablar, no afrontamos la verdad. Y aquel hombre se nos fue. La graduada. Dirigida por Mariano Zores. Próximamente, en esta pantalla. No jabona. No jabona. No cabona. No cos можете hablar, no acho que la culpa está en la elderly.